Que me platiques cuáles fueron los avances a partir de la hipnosis, qué cambios sentiste conscientes y que de pronto dijiste, ay esto, ¿por qué lo estoy haciendo diferente? ¿Cuáles fueron los avances más importantes que notaste? Pues, ¿qué te diré? Siento que he estado más, como más tranquila, más relajada, pienso un poquito más las cosas antes de hacerlas, de hacerlas y a veces impulsividad que tenía yo de hacer las cosas nada más, arrebatadamente a veces, sin pensarlo, porque soy muy impaciente, como impulsiva, impulsiva por la poca paciencia que tengo, este, siento que ahora, bueno en estos, en este tiempo he estado un poquito más, como relajada y no tan impulsiva, pienso más las cosas antes de hacerlas. Claro que bueno, todo va a avanzar, es un proceso, ¿no? De la misma terapia, me doy cuenta, pues me he dado cuenta de, de muchas situaciones que, que vivía y que ya ahora, pues pienso que no tienen este, no tienen mayor significancia o significado para, para lo que yo le daba una gran, este, importancia, ahora ya digo, no, pues es algo que ya pasó, es algo que ya no. Y el que tú le dieras tanta importancia a las cosas, ¿qué repercusiones tenía en ti? Pues me afectaba en toda mi vida en general, pero siento que, que lo más importante es que he estado como con mucha tranquilidad y con mucha paz, o sea, como que últimamente la gente que me ve, este, me dice, te ves muy bien, te ves muy, este, como contenta, como alegre, sin embargo, ayer en la, ayer que fui al fisioterapeuta, porque me tronó, traía un dolor aquí en la boca, pero muy fuerte, lleva como cuatro días, me tronó el cuello, llegué y me dice, estás triste, ¿verdad? Y yo me quedé, ¿por qué me...? Y yo tenía, yo creo que ya fácil un año de no verlo, no sé cuánto tiempo. Primero llegó y me dijo, te ves muy bien, no sé qué, nada, este, adelgazaste mucho, verdad, que no sé qué, y yo, sí, sí, este, pues he estado cuidándome y diciendo que sí, sí, ah, muy bien, ahorita te paso, me pasó, yo me llevo, me llevo y me dice, estás triste, ¿verdad? Y yo, pues, no, no estoy triste, le dije, la verdad es que más bien estoy preocupada. Me dice, es que yo te conozco, o sea, cuando vienes contenta, vienes con una, otra manera de, de, no sé, de relacionarte, y ahorita te veo, pues, te veo triste, no me digas que no estás triste, y me dice, te conozco muy bien, y me le digo, no, no es que esté triste, más bien estoy como preocupada por el dolor que traigo aquí en este, pues, sentía que me iba a dar un derrame cerebral, una cosa así. Y a mí me dijo, no, no te puse, te traigo, no sé qué. Pero en la realidad, en el fondo, yo ya no quería ni tocar el tema de eso, pero en el fondo estaba triste yo, pero estaba triste porque mi amiga Alejandra, una muy buena amiga que tengo, se desapareció de su hermano como casi una semana completa. ¿Esa situación te puso, don? Me puso muy, muy, este, sobre todo muy aprensiva a lo que estaba sintiendo mi amiga y toda su vida, y, pues, es que conozco muy bien a toda su familia, inclusive el que estaba perdido, a sus papás, o sea, todos los conozco. ¿Esa situación te traía así? Ahorita ya apareció ayer en la noche, gracias a Dios. ¿No estaba muerta, andaba de parranda? No, era una depresión muy fuerte que tenía. ¿Cómo crees? Sí, ahorita luego te platico eso. Pero la situación está en que, este, como lo que, a veces soy muy, ayer me regañaba Teresa, mi hermana, es que ¿por qué te pones a llorar por lo de Alejandra? Pues si es tu vida, o sea, pues si es mi vida y mis cosas, pero también me afecta lo que le pase a mis amigas, ¿no? Y más cuando son muy amigas mías. Perdón. ¿Eso tiene que ver con la sesión de hipnosis? Pues yo creo que sí. ¿Sentiste un cambio ahí? No, siempre he sido muy aprensiva a lo que le pase a mis amigas. He sido siempre muy buena amiga y he estado siempre en momentos, en los momentos difíciles, he estado con ellas, o sea, pase lo que pase, estoy ahí. A menos de que por otra cosa no pueda o no esté en San Luis, pues bueno. Pero, sí, o sea, a ver, antes actuaba yo muy impulsivamente, a lo mejor en otra ocasión, durante todo esto, lo que pasó en esta semana, a lo mejor hubiera yo actuado de diferente manera y ahora me sentí, sí me afectaba y sí me sentía como que no estaba yo bien, bien, pero lo tomaba de otra manera, como más relajadamente. Que en otro momento no hubiera sido así, hubiera sido más estresado. También, este, ahora está aquí, en estos días está aquí este Israel y no lo he visto y no lo voy a ver, solamente he hablado por WhatsApp con él y ha sido de una manera como muy tranquila de mi parte, ya no tengo esa necesidad o impulsividad de quererlo ver o de tenerlo que ver a fuerzas o de estar hablando con él. Eso está excelente para ti, ¿no? Sí. Porque te mantienes tranquila. Yo ya estoy más tranquila, ya estoy más, pues siento que tengo más control sobre lo que hago y sobre, sobre todo pienso más las cosas antes de hacerlas. Eso te libera, ¿no, Sofí? Pues sí, sí, porque no estoy atada a la impulsividad que tenía antes, que no la podía controlar. O a la necesidad de estar, de esa necesidad o esa, ¿qué nombre le podríamos poner? De querer verlo, de... Sí, esa ansiedad o necesidad de querer verlo a fuerzas o hablar con él a fuerzas. Si él no está preparado o no quiere, no está listo, es por algo. Y por algo son las cosas. Y entonces ahora lo ves así y ya no estás tan ansiosa o preocupada por esa situación, simplemente... No, no, o sea, y he platicado con él dos, tres veces por el WhatsApp, tranquilamente. Estoy muy bien, estoy muy bien, y tanda. Pero no... Y además ya no traigo la ansiedad que tenía antes, o sea, me siento como mucho más en paz en general, con todo. Eso está excelente. Sí. ¿Cómo va la relación con tus hijos? Sé que es buena, pero tú hablabas de ser más cariñosa, de acercarte más a ellos, de apapacharlos más, no sé. ¿Cómo va eso? Bien, bien, o sea, siento que Ana Sophie está mucho más abierta conmigo, Pancho también, he estado platicando con él. En general, todos los días llego y los abrazo y los apapacho y les digo te quiero mucho, no sé qué, dos, tres veces al día. O sea, no que tenga que ser a fuerzas tanto, sino cuando se da el momento, así. Pero sí he estado... ¿Ellos te han dicho algo de tus cambios? No, no, ellos como que no, son como muy despistados ellos, ellos andan en sus joyos y en sus cosas. Sí, como cualquier joven anda en sus asuntos. Y realmente es que ellos se sienten a gusto conmigo, o sea, se sienten, tan a gusto se sienten conmigo que un día yo le pregunté a Ana Sophie, oye, ¿tú te irías a vivir con tu papá? Y me dicen, no, para nada, no, yo estoy súper bien aquí a gusto contigo, o sea, jamás, jamás decidiría irme a vivir con él contigo, o sea, pero para nada. Y eso como que me dio mucha tranquilidad, porque tengo una amiga que hace poco se le fueron sus dos hijos a vivir con mi papá. Ay, no, bueno, Dios mío. Entonces, bueno, se quiere morir. Sí, claro, un golpe solte para ella, ¿no? Y por eso salió este tema, porque la invité a comer, porque pues yo la sentía como, porque pues se le acaban de ir, está solita por más que tiene trabajo y todo, le dije, vente a comer a la casa. Entonces yo fui a comer, estuvimos platicando, y ya salió el tema de que se venían sus hijos, y le dije a Ana Sophie, a ver, ¿qué pasa de eso? ¿Tú te irías a vivir con tu papá? No, no, para nada, que no sé qué. Y yo también, y digo, sé que Pancho tampoco lo haría, porque si no ya a lo mejor hasta me lo hubiera pedido. Me he dicho, ay, me quiero ir allá. Dime, ¿cuál fue tu experiencia en cuanto a la hipnosis a tu sesión? Pues, no sé qué tan profundamente estuve en la hipnosis, porque pues como que yo sentía todo lo que estaba pasando a mi alrededor. No sé qué tanto me pude ver relajado o no, porque como nunca lo he hecho, pues no tengo un comparativo, ¿no? Justamente así es como funciona la hipnosis. Siempre estamos al pendiente de los carros, de la gente, de si yo me paro, si prendo la luz, si cierro la puerta. Si quieres ir al baño en ese momento, dices, no voy al baño. O sea, la hipnosis no es que uno se quede allí inmóvil, este, desmayado, pues. O sea, todo el tiempo estamos percatándonos de lo que pasa alrededor, así es. Pues, pues siento que sí, este, que sí llegué a momentos muy importantes en mi vida. A lo mejor todavía tengo muchos más, o sea. Ah, sí, claro, sí. No, yo creo que en ese rato no puedes llegar a tantos momentos de tu vida que a lo mejor te han afectado, te han hecho, este, que tengas marcas. Te han marcado. Sí, porque, pues, he vivido tantas cosas y con tanta gente y con tantos lugares. Pero sí cachaste que las huellas de abandono repercuten en la situación actual de las personas, ¿no? O sea, eso es un hecho. Todo el tiempo se ha platicado y por eso existe la psicología, ¿no? Como es estudio de la psique de las personas. Sí. Entonces, la formación, la manera en que nos desarrollamos cuando somos niños, las huellas de abandono que están, porque están simplemente, no porque, no porque hayan querido, no porque era la intención, simplemente porque era parte del desarrollo de la persona. Cuando nos viven esas huellas de abandono, de ese dolor, cuando estás adulto, bueno, pues, de alguna manera lo manifiestas. Por eso, cuando hacemos hipnosis, te vas a ese momento de los cinco años. Sí, cuando es chique. Digo, y son momentos que toda la vida nunca se, o sea, puede haber muchas cosas que se te olvidan, pero hay ciertos momentos de tu vida o ciertas experiencias que de ahí las traes en el inconsciente. Así es. Y que te acuerdas y dices, ay, me acuerdo con esto, pero a lo mejor en ese momento no le das tanta importancia. Cuando te metes dentro del hipnosis, a lo mejor sí te vas a esos momentos porque realmente, pues, por algo te acuerdas de ellos porque fueron a lo mejor muy significativos para ti que te… O de alguna manera te marcaron, te afectaron. Sí, te afectaron. Entonces, vamos a retomar, ¿cuál fue tu motivo de consulta, Sofía? Pues todo, lo que quiero es llegar a tener una paz interior, que es lo que estoy buscando más que todo. Entonces, con lo que me has estado platicando y las sesiones que llevamos de psicoterapia, esta herramienta de la hipnosis que metimos en tu tratamiento, en tu proceso, hasta ahorita se están encontrando entonces el final de tu terapia, se está logrando el objetivo, ¿cierto? Sí. Y eso está padre, ¿no? Sí, sí. Que ya no sientas esa aprehensión, que ya no sientas esa impulsividad, que digas tú, bueno, pues, está bien, si nos podemos ver, está padre, y si no, bueno, pues, tampoco estoy así como que dejándome afectar, ¿no? No me acaba la vida ni nada, yo sigo con mi vida y mis cosas. Sí, siento que sí me ha ayudado mucho y que, bueno, todavía traigo muchas cositas dentro, a lo mejor, de cosas de mis papás que no me he podido, como, liberar al 100% de ellos. Siento que todavía me manipula, no que me manipulen, pero sí te das un chantaje sentimental, de cierta forma, que estás ahí y caes. Y, bueno, yo estoy consciente que tienes que cuidarlos y estar al pendiente de ellos y todo, porque, pues, ellos hicieron todo por ti, ¿no? Y lo siguen haciendo, entonces hay que estar al pendiente de ellos, hay que estar... Pero hay ciertas cosas que ellos te manipulan, inconscientemente también a lo mejor ellos lo hacen, con la finalidad de tenerte cerca, de que los veas seguido, de que estés al pendiente de ellos. Pues, es, yo creo que es normal dentro de cualquier persona adulta, pero hay veces que sí se, se les pasa. Claro. Se les pasa de la raya, y sí me doy cuenta, y ya, antes me importaba mucho el decir, chino, es que no fui ni ayer ni ayer ni ayer a saludarlos, o sea, tengo que ir hoy a fuerzas. Esto me pasaba todavía hace, no sé, seis meses, cinco meses, y ahora como que ya lo tomé más relax, dije, bueno, pues, si no puedo ir en cuatro días o en cinco, no pasa nada, voy el día que pueda. O sea, también yo tengo mis actividades, mis niños, mi esto, mi lo otro, o sea, y no necesariamente tengo que ir cuatro o cinco veces a visitarlos. Y eso te da paz interior, ¿no? Sí, me da tranquilidad. Tranquilidad, ¿no? Es que si vivía con una angustia de que, sí, bueno, es que no he ido a verlos, y me van a reclamar, y me van a decir, te hacen chantaje, y por qué no has venido. Pero te das cuenta, entonces, de dónde viene ese asunto de poner límites, ¿no? Sí. Amorosamente. Sí. Límites amorosos. Es como cuando nosotros queremos educar a los hijos, disciplina con amor, pero tiene que ser límites, tiene que haber disciplina, tiene que haber reglas. Sí. En tu sistema, como en el de ellos, donde nosotros tengamos límites flexibles que nos permitan interactuar, relacionarnos a gusto, sanamente, y no con esa necesidad de chin, híjole, se van a enojar, o se van a molestar, o ay, con esa presión de tener que estar ahí. Sí. Sí, es muy feo tener esa presión, y andar a las carreras, porque ya tienes que llegar ahí, y lo de ahí te tienes que ya no sé dónde, ya no sé dónde, y estás, o sea, no se puede. Ir cuando estás con calma, cuando puedes ir con calma y de veras disfrutarlo, no más ir, porque tienes que ir a fuerzas, o sea, no. Y, bueno, es algo que a lo mejor, pues ellos lo hacen inconscientemente. Sí, claro, eso queda claro. Pero, ¿y por qué así están acostumbrados a lo mejor, o no sé? Pero así como los acostumbramos, los vamos a desacostumbrar amorosamente. No, bueno, déjame pa'l.